Pedir una disculpa pública por mi actuar el día de ayer en contra del provocador profesional que tiene el Partido Acción Nacional ante el Instituto. Ayer desgraciadamente perdí los estribos, esto derivado a las presiones de las que fui oqueto por parte de los dos representantes del Partido Acción Nacional con el objetivo de que yo me prestara con el Partido Acción Nacional a golpear a la coalición integrada por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Nueva Alianza y Verde Ecologista. Estas presiones se han venido dando desde tiempo atrás, ya tienen alrededor de 15 días. Estoy hostigándome funcionarios del gobierno del Estado y los representantes del Partido Acción Nacional para conseguir este objetivo. A lo que yo me he negado y yo el día de ayer le mencionaba a la representación del Partido Acción Nacional, que yo nunca me prestaría a este tipo de situaciones. Por dos motivos. El primero, por mis principios. Y en segundo lugar, porque yo nunca me prestaría a participar o a converger al lado de quienes mandaron a golpear a mi hijo dentro de las instalaciones del Instituto. Ayer, desgraciadamente, perdí los estribos, pero quiero dejar claro que mi intención nunca fue dañar al representante suplente del Partido Acción Nacional. Ahora, como se puede ver en el video, mi intención era encararlo. Por eso, al llegar a su lugar, lo jalo hacia atrás para ponerlo frente a mí. Pero debido a las deficientes instalaciones en las que se celebran las sesiones, pues se cae la silla y este, pues cae hacia atrás. En ningún momento lo golpeo, en ningún momento le lanzo ningún golpe. Este, toda vez que, o sea, están en el video, las imágenes, o sea, son muy claras, desgraciadamente se hizo un escándalo mayor. Ahora bien, lo preocupante aquí es la intención del Instituto Estatal Electoral de intrometerse en la vida interna de los partidos políticos. Ellos nos envían un oficio, en el día de hoy, en el cual repudian, con justa razón, el comportamiento de un servidor. Pero también, con minar al partido, a que designe a un representante propietario. Toda vez, manifiestan ellos en el escrito, ahorita se les va a proporcionar copia. Que, al sea Alejandro Moreno Esquer, no se le permitirá la entrada a las instalaciones del Instituto. Ellos, de manera unilateral, están tomando una determinación de cancelarme mis derechos políticos, electorales. Así como, vetarme mis derechos como ciudadano. Es un edificio público, al cual no se le puede negar el acceso a ningún ciudadano. Lo que ellos deben de hacer, o lo que ellos pueden hacer, es elevar el grado o el nivel de seguridad. Aquí, no me sorprende que se actúe de esa forma, contra mi persona. Todos hemos sido testigos de los casos de violencia que se han sufrido dentro del Instituto. Entre miembros de nuestros sentidos, pleno del Consejo objeto también, de agresiones físicas. Donde lanzaron botellas, hicieron señalamientos muy burdos, contra de los representantes y de los consejeros. Pero, no se actuó de esa forma, o sea, no se actuó de la misma manera. Cuando mi hijo fue agredido físicamente en las instalaciones del Instituto, tampoco, tampoco se actuó de esta forma. Entonces, yo no quiero justificar ni proceder del día de ayer, como les digo, quiero pedir una disculpa pública. Porque, el día de ayer, perdí la cabeza. Perdí la cabeza producto de las presiones. ¿Pudieras abundar, Alejandro, o especificar en qué tipo de presiones han estado ejerciendo? ¿O qué acciones representan las presiones? Ellos han mantenido un acoso, tanto telefónico como personal, no únicamente hacia mí, sino hacia las personas allegadas a mí. Presionando, según ellos, para que yo trabaje con ellos en el Instituto y me preste al fuego sucio que ellos están desempeñando o han venido desempeñando desde hace mucho tiempo. Pues, a lo cual, ellos sienten que se sintieron perdidos, o se sienten perdidos. Toda vez que perdieron la mayoría en el Tribunal Electoral, entonces ya no va a haber quien les solape o las autoridades que cometen en el Instituto. Y toda vez que no hay un solo partido, un solo representante de algún partido, que les manifieste su orgullo. Por otra parte, también quiero manifestarles que he recibido llamadas de los representantes de los otros ocho partidos, donde me han manifestado su solidaridad y el repudio ante este acto que está queriendo realizar el Instituto. Toda vez que todos los representantes, incluso consejeros, la consejera presidenta y ustedes han sido testigos, han sido víctimas de los insultos, de las amenazas y de las provocaciones del representante suplente del Partido de Acción Nacional. ¿Qué dice el documento que te entrega el Instituto, a grandes rasgos? El documento dice, le están notificando a la dirigencia del partido sobre mi actual del día de ayer en la sesión, y les están diciendo que tienen que nombrar a un representante propietario, porque yo ya no les gusto para ser el representante del partido del trabajo ante el Instituto. Entonces, es algo que está fuera de contexto. Yo me voy a sujetar al procedimiento interno de mi partido, donde yo, como se lo manifesté desde el día de ayer a los dirigentes, yo asumo mi responsabilidad, pero dentro de la realidad, no dentro del tinte que le han estado queriendo dar los consejeros, que ellos están, algunos están esperando un momento como este, toda vez que yo los tengo, tengo solicitadas su reunión, y es lo que más les ha afectado a ellos. ¿Qué fue lo que ayer detonó esta actitud? Ayer lo que detonó esa actitud fue precisamente el reto que él me hace directamente y la falta de actuar de los miembros del consejo para coordinar a la gordura y a no hacer este tipo de señalamientos directos hacia las personas. Este, como yo, como les repito, mi intención nunca fue golpearlo, toda vez que se ve en el video, yo no llevo golpeándolo, yo llevo y me llevo hacia atrás, desgraciadamente pues la silla cede y él cae, como pueden darse cuenta y pueden ver en el video, él se sigue riendo, en ningún momento se siente lesionado, ni mucho menos, toda vez que se sigue riendo, y se levanta inmediatamente. Entonces, mi intención era que las cosas me las dijera de frente, pero pues desgraciadamente se salió de... ¿Qué te dijo o qué no te dijo? Él empezó, pues hizo señalamientos directos al decirme pitotero, al decirme que me pusiera a leer bien. Entonces, todo esto venía seguido de lo sucedido previamente antes de la sesión. y pues desgraciadamente no hubo quien llamara al orden a esta persona ante este tipo de provocaciones, desgraciadamente pues yo caí en la provocación y por lo cual yo pedí o pido una disculpa pública. Oye Alejandro, en el escrito que manda el instituto firmado por la presidenta dice, y en aras de la seguridad de los presentes en las futuras sesiones, no se le permitirá la entrada al sea Alejandro Moreno Esquer a las instalaciones de este organismo electoral. ¿Está facultado para eso? No están facultados. Ellos se están extralimitando. No están facultados lo que ellos podían ver hecho o ver realizado. Es verme apercibido. Ver realizar un apercibimiento en el cual a mí me aperciben de que no puedo continuar con este tipo de actitudes. Toda vez que violentaría lo establecido por la ley. Pero no, se están extralimitando y ellos están tomando una decisión de tajo, unilateral, e incluso al tomar una decisión, al decir que me van a prohibir el acceso a un edificio público, pues ellos me están violando mis derechos como ciudadano y me están violando mis derechos políticos electorales. Ellos no tienen ninguna facultad para realizar este tipo de actitudes. Hablabas que habían golpeado a los derechos, ¿me podrías comentar un poquito más de eso? Sí.